¡Hola golosones! Hoy vamos a preparar unos pasteles de manzana buenísimos. Vamos a utilizar manzana y pan de molde, así que ingredientes sencillitos y nos quedan unos pasteles crujientes buenísimos. Atentos porque es una receta fácil con un resultado brutal. ¡Vamos con ello porque os va a encantar! Para prepararlo necesitaremos manzanas, 4 unidades grandecitas, 3 huevos tamaño L, 12 rebanadas de pan de molde para hacer 6 unidades, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar, una ramita de canela y una cucharadita de miel. Para empezar lo que tenemos que hacer es preparar una crema de manzana. Lo primero será utilizar manzanas con lo cual hay que pelarlas y para eso lo mejor es un aparatillo de estos. Puedes hacerlo con un cuchillo pero yo con un pelapatatas me gusta más porque corto así muy finamente y no desperdicio nada. Una vez que tengas peladas tus 4 manzanas lo que tendrás que hacer es picarla pero antes quitarles el corazón. Hay gente que tiene unos descorazonadores que tú clavas y se quitan pero si no tienes un aparatito de esos no pasa nada. Con un cuchillo quitas los extremos, luego hay la parte central del corazón. Lo que tendrás que hacer es picar en dados de 2 o 3 centímetros máximo de lado todas las manzanitas. Seguro que os estáis preguntando qué tipo de manzana van a utilizar. Da igual, aquí lo importante es que utilices la manzana que más te guste a ti o que más fácil puedas conseguir porque estamos para disfrutar. De todas formas, oye, contadme aquí abajo en los comentarios qué tipo de manzana os gusta más porque seguro que hay quien le guste la Golden o la Gran Smith que es totalmente distinta. ¿Para gustos? ¡Comentarios! Una vez picadas las colocas en una cazuela y dentro le vamos a poner también la mantequilla. A mí me gusta hacer un huequito para que así el calor se transmita más rápidamente. Lo que hacemos es colocar el fuego a nivel medio alto y luego darle unas vueltecitas para que se impregne bien. Lo vamos a dejar que se vaya cocinando, dándole vueltecitas de vez en cuando para que el calor se reparta. Aquí lo que vamos a mirar, lo que vamos a controlar en este momento es la mantequilla. ¿Por qué? Pues porque cuando se deshaga totalmente será cuando vayamos a agregar el resto de ingredientes de la crema de manzana. Como veis, pasados unos minutos esto ya empieza a verse bien. Ya vemos que abajo está dorando ya un poco la mantequilla y que ya está deshecha. Me queda aquí un pedacito. Le doy unas cuantas vueltecitas y con el calor que ya tiene la cazuela entera incluida la manzana y todo se deshace en un periquete. Si es que esto no te lleva más de dos o tres minutos. Una vez deshecha la mantequilla, lo que os decía, procedemos a añadir los ingredientes de la crema. Así que mirad, está ya todo sueltecito. Lo que haremos es añadir el azúcar, que yo lo tengo por aquí. Además vamos a incluir ahora la especia que vayamos a utilizar. Podéis usar la que más os guste. Yo le pongo canela, aunque también podéis combinar canela y clavo si os gusta. Ahora pongo también un poco de miel. Esto hará que sea más cremoso todo todavía. Y nada, a seguir cocinando. El truco de hoy es tan sencillo como hacerlo a tu gusto. Es decir, la clave de hoy está en esta cremita de manzana. A mí me gusta la canela, pues le he puesto una rama de canela. Si te gusta el aroma que deja el clavo, ponle un poco de clavo. Eso sí, siempre cantidades pequeñitas para que el sabor simplemente te venga, pero no lo impregne todo. Así que hoy atentas y atentos a las especias, porque son la clave. Como veis, le vamos dando vueltas y dejando que se vaya cocinando poco a poco. De vez en cuando unas vueltecitas y notaréis también que con el tiempo va perdiendo el líquido. Cuando veáis que lo ha perdido todo y está seco, como en este momento que veis aquí, será cuando quitemos la rama de canela o los clavos o lo que tengáis y dejemos que vaya templando tranquilamente. Eso sí, en caliente todavía la vamos a pasar por la batidora. Podéis usar una de vaso o una de mano. La cuestión es hacer un puré, como veis aquí, sin cortarte arriba y abajo la batidora para que quede totalmente liso y uniforme. Y una vez que acabemos de tritularlo, lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar enseguida para preparar nuestros pastelitos. Esto va a ser el relleno. Va a tener todo el sabor, todo el aroma y además va a estar cremoso. Así que es un relleno que como puedes ver aquí... Madre mía, esto tiene una pinta espectacular. Ahora os voy a enseñar cómo preparo el pan. Simplemente cojo un aro cortador de los de presentar de unos 8 o 9 centímetros de diámetro y hago círculos con el propio pan. Oye, que no tenéis un cortador de estos, no pasa nada. Con algo que sea redondo te vale. Un vaso grande, una taza o simplemente hazlo a mano con un cuchillo. Por otra parte vamos a batir los huevos. Cogemos tres huevos en un plato hondo y le vamos a dar un poco de caña con un tenedor. Simplemente para el rebozado. Y ahora el montaje. Cogemos una de las rebanadas de pan, le colocamos cremita encima, la suficiente como para cubrir de manera generosa toda la superficie. Ahí está. Perfecto. Ponemos con un poco de esmero y cuidado para que la cantidad sea uniforme, para que nos quede una cantidad lisa. Y luego lo que haremos es simplemente añadir encima la otra tapa. Así tendremos nuestra especie de emparedado de crema dulce de manzana. ¿Veis? Si es que así ya estarían buenísimos. Mirad, 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 madre mía. Pero con el toque de rebozarlo esto va a ser espectacular. Lo vamos a convertir en un pastel tipo berlinesa impresionante. Mirad, simplemente pasamos por huevo. Si queréis podéis hacerlo directamente con la manona. Pero bueno, yo me ayudo de un tenedor para que sea un poco más fino. Pero bueno, en el fondo ya sabes que tampoco tiene mucha importancia. Lo que importa es impregnarlo bien y luego con ayuda de una espumadera sacarlo hacia afuera y directamente al aceite. Tenemos el aceite ya precalentado a nivel medio-alto. Yo que sé, si tienes una vitrocerámica como la mía que va del 1 al 9, pues en un 7. Y cuando veas que ya empieza a humear que está calentito es el momento de freír. Vamos a freír de una en una para controlarlas. ¿Por qué? Porque tardan bastante poco en hacerse. En menos de un minuto tendremos una cara lista. Luego le damos la vueltecita y en otro minutito o incluso menos tendremos la otra cara. Cuando tengas las dos caras doraditas será el momento de sacarlo, recudir un poco el aceite y listo. Lo que vamos a hacer para darle un toque crujiente extra y un poco de dulce a este pan es pasarlas por un plato con azúcar. Si os gusta este azúcar lo puedes mezclar también con un poco de canela en polvo. Pero lo único importante es rebozarlo bien. Así que vamos a pasarla bien, tanto una cara como la otra, por el azúcar y si puedes también los laterales. Y después la vamos a dejar que temple en un plato con abundante papel de cocina absorbente. Así vas recuperando parte de ese aceite que va echando y te quedan más secas y más sabrosas. Aquí vamos a enseñaros cómo quedan los pastelitos por adentro. Mira, 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 blanditos, jugosos, rellenos, es que este postre lo tiene todo y además con ingredientes súper baratos y súper sencillos. Espero que os haya gustado la receta y lo más importante, que te animes un día a prepararlo. Luego me cuentas cómo te ha quedado, ¿vale? Porque estoy seguro de que te van a encantar. Y aquí te los enseño también por dentro. Un relleno bueno, jugoso, blandito, un pastel diferente, sencillo, tirando a rústico, pero riquísimo. Así que te toca disfrutarlo. No me voy a despedir sin probarlos con vosotros. Esto está de muerte. Dar un poco el toque de las especias, en mi caso de la canela. Por fuera está crujiente, pero blandito. Es el típico pastel. Blandito. Recuerda un poco, ligeramente por afuera, a la tortilla de pan, pero es que la crema de manzana está buenísima. Antes de seguir comiendo, ¿qué me queda? Bueno, pues recordaros que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis al canal y activáis la campanita. Así todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Además, te dejo aquí, muy fácil darle para suscribirte. Y aquí, bueno, solo con verlo ya sabéis que esto hay que entrar a verlo, porque está seguro que buenísimo. Mira, 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 qué pinta, madre mía. Y por si acaso, si os gusta lo salado, aquí, para suscribirte a mi canal salado.